¡Tenemos testigos precedentes y un kilómetro de pruebas! ¿Ah, sí? Y yo tengo 10 abogados de lujo. ¡Su portafolio! ¡Eh! ¡Solo son trozos de periódico! Cuidado con los abogados de los bancos porque son buenos y caros, como los del señor Burns. La sentencia europea del IRPH, un índice hipotecario mucho más caro que el Euribor, abre la puerta a presentar demandas, pero ni mucho menos garantiza a los afectados que van a ganar. Tendrán que acudir a los tribunales, que decidirán caso por caso. Si ganan, los bancos recurrirán a segunda instancia y después al Supremo. Es decir, en el mejor caso, pasarán años hasta que recuperen lo pagado de más y en el peor perderán. Y si pierden, deben tener en cuenta algo muy importante. Los despachos que presumen de ganar siempre a los bancos y las asociaciones de consumidores suelen decirles que el pleito les va a salir gratis y que el banco pagará sus honorarios, lo que se conoce como costas. Pero eso es solo si ganan. Y no suelen avisar de que si pierde el cliente, no solo tendrá que pagarles a ellos, sino también a los abogados del banco, que insistimos, son muy caros. ¿Eso significa que no hay que demandar? Claro que no, pero hay que saber a lo que se arriesga uno y preguntarlo al abogado y que figure bien clarito por escrito quién paga y cuánto en cada caso. En cuanto a los bancos, la sentencia supone un alivio porque podían haber sido condenados y haber tenido que devolver todo el dinero de golpe. Ahora, por lo menos, lo irán dilatando en el tiempo. Un problema menos, aunque les quedan otros muchos por solucionar para salir del hoyo en que están en bolsa. Gracias.